Voy a hacer de que tú me quieras, voy a hacer de que tú me ames Voy a hacer de que te enamores, me grita mía, ya verás que sí Voy a hacer de que tú me quieras, voy a hacer de que tú me ames Voy a hacer de que te enamores, me grita mía, ya verás que sí Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba Voy a cerrar que tú me quieras, voy a cerrar que tú me ames Voy a cerrar que te enamores, me grita mía ya verás que sí Me dicen negro cumbiero porque vivo de parranda Pa' matar tanto laburo, recorro toda bailanta Pero este negro cumbiero tiene un corazón que arte Mi negra te lo regalo pa' que tu amor me lo calme Voy a hacerle que tú me quieras, voy a hacerle que tú me ames Voy a hacerle que te enamores, negrita mía, te verás que sí Y el tipal, con sabor, a cumbia, cumbia Voy a hacerle que tú me quieras, voy a hacerle que tú me ames Voy a hacerle que te enamores, negrita mía, te verás que sí Voy a hacerle que tú me quieras, voy a hacerle que tú me ames Voy a hacerle que te enamores, negrita mía, te verás que sí Me dicen que tú, mi negra, te haces muy la presionida Del barrio sos la difícil, no das la hora, nadie mira Pero este negro cumbiero tiene un corazón que arte Mi negra te lo regalo pa' que tu amor me lo calme Voy a hacerle que tú me quieras, voy a hacerle que tú me ames Voy a hacerle que te enamores, negrita mía, te verás que sí Así Con sabor Que te enamores Que te enamores, que te enamores, que te enamores de mí Voy a hacer de que tú me quieras, voy a hacer de que tú me ames Voy a hacer de que te enamores, me grita mía, ya verás que sí Voy a hacer de que tú me quieras, voy a hacer de que tú me ames Voy a hacer de que te enamores, me grita mía, ya verás que sí